hola chicas en el día de hoy le traigo esta colaboración que ha pedido mi amiguita danice mayra es su primera colaboración aquí en youtube y bueno espero que a ella le guste lo que yo he creado ella pidió una colaboración maquillaje glamuroso y bueno espero que este maquillaje le guste es algo así un poquito para en la noche para una cena para ir a bailar hoy yo voy a bailar y bueno por supuesto estaré utilizando este maquillaje que me encantó y bueno lo hice más o menos en combinación los colores con la ropa que llevo puesta este vestidito es un vestido con unos tirantes y que es así es el buche así simplecito déjenme ver si pueden ver más para acá abajo es así con un cintico por supuesto que ya en el lugar donde voy a ir a bailar me quitaré esta blusita que es para mantener un poquito más calientito en el invierno a ver y me gusta mucho porque es así como si fuera un huelito muy bonito y bueno es algo así para vestir estaré llevando mi chaqueta y ya eso es todo hoy me puse mis extensiones que se ven así muy natural y bueno eso es todo daniso espero que te guste este maquillaje y bueno a todas las chicas que pasen a ver este videito por aquí les pido que por favor en la cajita de información estarán los links de las otras chicas que estarán participando en esta colaboración y por favor no dejen de visitarlas y darle su apoyo también a todas les mando un besazo y me hizo feliz que pude participar en esta colaboración un besito chao chao aquí estaré aplicando mi prebase de sombra la paint lip paint pot de mac sobre toda la parte superior de mi párpado y la difumino muy bien con el dedo luego aplico un pedacito de precinta para que el maquillaje me quede bien marcado y con un jumbo de la marca essence en color negro este lo aplico en el rabito de de mi párpado móvil y sobre toda la zona de la cuenta también relleno la parte trasera de mi párpado móvil y con un pincel tipo lápiz estaré difuminando este jumbo que vengan muchos salseros de panamá y ecuador que vengan de puerto rico de venezuela y new york y que vengan los cubanos para que se encuentren juntos mi corazón a ver que voy caminando a ver que voy echando un pie a ver que voy cuidando mi párpado ahora aplicaré una sombra en crema de la marca essence en un color entre gris y plateado sobre todo mi párpado móvil ahora estaré utilizando el pigmento habana de la marca glam ice y presionando bien el pigmento entre los pelitos de mi brocha y la tapita del envase del pigmento esto permite que no te caiga tanto pigmento sobre todo el rostro esto lo aplico a toquecitos hasta tener el resultado deseado yo ahora tomo mi paleta de 15 sombras de la página buying coins y utilizo este color negro por supuesto con mucho cuidado porque este color es extremadamente pigmentado y este lo aplico sobre donde puse todo el jumbo en negro en la cola de mi párpado móvil y la zona de la cuenca ahora con un pincel suelto difumino toda esta sombra negra en la zona de la cuenca para que el resultado me quede mas bonito quito la prescinta y aplico un lápiz en color negro toda la zona de la linea del agua ahora aplico esta sombra brulee de MAC bajo lo escito de las cejas para que el maquillaje me quede un poquito mas limpio mas bonito y ahora con mi concealer el estudio finish de MAC limpio toda la zona bajo mi ojo y ahora con un lápiz cremoso en color blanco lo aplico en la grima para difuminarlo un poquito con el dedo y aplicar entonces un pigmento con brillito en esta zona para darle luminosidad ahora con la misma brocha tipo lápiz que utilice para aplicar mi sombra bien negra aplico el resto que le quede sobre todo el lápiz en la zona del agua y rizo mis pestañas ahora estaré aplicándome un delineador en negro me hago una rayita no muy muy gruesa porque quiero el maquillaje limpio bonito pero no muy exagerado para mi gusto del día de hoy ahora aplico mi mascara de la marca NYC mi favorita por este momento aplico mi colorete de la paleta de 10 colores de la pagina buying coins también y ahora estaré aplicando mi iluminador y ahora estaré aplicando mi iluminador de la marca Essence es un color nuevo esto lo aplico sobre la zona del huesito del pómulo para darle luminosidad a toda esa zona ahora con el pegolín duo estaré aplicándolo a mis pestañitas postizas también de la pagina buying coins y estas las aplico con mucho trabajo porque todavía no se aplicarlas muy bien luego estaré aplicándome mi labial y ya estaré lista chicas espero que este tutorial les haya gustado que lo apliquen también si lo desean con algunos otros colores y bueno no dejen de visitar a las chicas que están participando en esta colaboración les mando un saludo y aquí atrás les dejo un par de fólicos para que vean el maquillaje ya en su total como quedó realizado les mando un beso hasta la próxima un saludo jimmy 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 Esa chica sabe que me tiene mal Porque cosas cambian y yo no cambian al fin Mis sentimientos siguen como nunca Oh, make it so different, learn it right to me Porque cuando paso camino con tu trago Me he robado y me he robado y me he robado